¿Cuál fue el problema de la microregión? La planta urbana, el éjido de Capitán Solari, una comunidad que tiene 87 años, que cumplió 88 años el fin de semana pasado, que tiene, contando con toda su población, cerca de 4.000 habitantes, era una verdadera necesidad porque ya no se tenía dónde erradicar obras que se gestionaron y que en muchos casos estaban a punto de salir. Gracias a Dios ya la provincia dio el visto bueno para que se hagan las mensuras y se firmó un convenio que lo firmó el intendente y el gobernador. Y entonces para mí, que soy un amigo de la comunidad, vamos a decir, porque siempre ando por ahí pegando vueltas, es una gran satisfacción que hoy la comunidad de Capitán Solari pueda estar teniendo la posibilidad de prever su futuro con respecto a lo que es la ampliación del pueblo. Así que, felicitaciones Quito, felicitaciones a los concejales que hoy también se aproximaron aquí a la legislatura para este acontecimiento que es muy importante para ellos. Juntos venimos bregando para solucionar problemas habitacionales y problemas de algunas obras, espacios verdes y otras obras que a veces vemos en otras localidades y que nuestro pueblo no lo podíamos hacer por no tener espacios públicos disponibles, terrenos públicos disponibles que pertenecían a sectores privados o están todavía en manos de la provincia como fiscales provinciales, entonces no podíamos disponer desde el municipio nosotros para gestionar obras para nuestra comunidad. Y eso también hace a que podamos reorganizarnos en la medida del crecimiento y extender el crecimiento urbano hacia determinado lugar que nosotros creemos que la comunidad se tiene que ir ampliando, es decir, todos los pueblos crecen y nosotros no podíamos crecer porque no teníamos ya dónde ubicarnos por el espacio, no teníamos espacio público disponible del municipio. Gracias.